por el COVID-19, la desaceleración económica que ha dejado sin empleo a muchos obreros, trabajadores y empresarios, la incapacidad del sistema de salud pública para cubrir las necesidades asistenciales, la falta de provisión oportuna y de calidad de vacunas, el atraso tecnológico que impide, incluso hoy, el acceso a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes. El gobierno de Luis Arce Catacora se empeña en desatender las tareas prioritarias del Estado para continuar generando odio y confrontación entre bolivianos. Como bancada de oposición, la Alianza Comunidad Ciudadana y Creemos, nos pronunciamos indicando que, primero, repudiamos el clima de confrontación que genera el presidente Luis Arce Catacora, ministros y diputados afines al MAS con sus negligentes declaraciones y acciones que incitan al odio y a la violencia. Segundo, condenamos la discriminación impulsada por el presidente del Estado, quien incumple con su obligación constitucional de gobernar para todos los bolivianos preservando la unidad del país. Tercero, rechazamos el empleo de símbolos patrios como pretexto para generar discordia entre pueblos indígenas y regiones de Bolivia. Adelante.